Oh, no daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderme Son tus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererme Sin pensar en que no olvidaría Vuelve, vuelve, bienvenida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda herida Por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré para la noche de dos mal. Aunque sea tu querer mi vacío, con el plano me mande a la tumba. ¡Vuelve, vuelve, bienvenida, mira que sufro por tu alboró! ¡Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono! ¡Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono!